Pizar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Pizar esa boca no tiene clemencia Pizar esa boca es jugar y perder Por eso comprendes que te necesito Por eso besarte es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dormido en tu piel Pizar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea mi necesidad Y bendita que sea mi necesidad Besarte mi vida es cambiar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besarte esa boca es ahora y después Por eso eres tu donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Por eso besarte simplemente en todo Es más allá del bien Es más allá del bien Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito el tiempo que se espuma Maldito, maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito, maldito, maldito el tiempo que tu no estas Maldito, maldito, maldito el tiempo que tu no estas sea mi necesidad cuando estás conmigo. Miquita. Maldito el tiempo que se va, ¿por qué te tienes que marchar? Maldito el tiempo que se va. Música 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 El cuento Música 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 Maldigo el tiempo que te vas Dígase a mi necesidad cuando estás conmigo Cosita linda Maldigo el tiempo que se va Porque te tienes que marchar ¡Yala! Llevo Michel, el bueno ¡Sabroso! De Santo Domingo para el mundo